En Denuncia Global, reportamos cómo la circulación de vehículos sin placas o con placas vencidas ha proliferado en la capital por diversos motivos, ya sea como lo de multas, placas retiradas en una infracción o que son vehículos viejos y que ya no serán comercializados por los propietarios, situación que los ciudadanos consideran no solo afecta económicamente al Estado, sino propicia la inseguridad. En un recorrido hecho por Global Media, tan solo en un lapso de una hora en el centro histórico se detectaron al menos 10 vehículos distintos circulando sin placas, más tres que estaban estacionados, tanto camionetas como automóviles, en su mayoría de gama media. Leobardo Aguilar Orihuela, director de Tránsito Municipal, detalló que se tiene vigilancia permanente al respecto. Se realizan las detenciones y averiguaciones correspondientes a fin de evitar la inseguridad. Cada que se detecta un vehículo sin placas se revisa si cuenta con algún permiso legal y se investiga a que no esté asociado con algún delito, se procede a la infracción, se remite a la pensión o bien al Ministerio Público, dependiendo el caso. Lo que estamos haciendo es detener la marcha de esos vehículos y solicitarles verificar si tienen permiso, con motivo, esto originado de una infracción inicial, ya sea por hablar por celular, pasas un semáforo, de los presupuestos previstos en el reglamento de tránsito. Es lo que estamos haciendo. Obviamente si no traen placa pueden traer permiso. ¿Sí? Y bueno, vehículo que no traiga placa, no traiga permiso, lo que corresponde es remitirlo a la pensión, al corralón. Aseguró que el no tener placa no constituye un delito como tal, sin embargo sí amerita una infracción y reiteró que se hace la revisión de la información del vehículo para asegurarse que no tenga reporte de robo o esté asociado con algún otro delito. Para Global Media, Berenice Gutiérrez. ¡Gracias!